El Puy, sí, dale. Nos sorprendieron conversando con Ángel Perellia Puch. Puch. Me acaba de enseñar su segundo apellido. Eterno presidente o vice, o ahí siempre está en la comisión del Centro Catalá de Rosario, un gran impulsor, un gran militante de Cataluña Libre, también ya lo conocemos. Señor. Pero primero contame, rapidito, cómo va a ser la presentación del Centro Catalá en esta cuarta edición de la Noche de las Colectividades. Mirá, va a ser parecida a la de los años anteriores, porque nosotros desde el primer momento pusimos lo mejor. Nuestro Centro es una buena incitación, muy linda y está bien equipada. Entonces, que pongamos todo lo que tenemos es lo máximo que podemos dar. El lugar ya de por sí es uno de los tradicionales de Rosario, Pleno Centro. ¿Recordaba la dirección Entre Ríos? 761, entre Córdoba y Santa Fe, frente a la Facultad de Humanidades y Artes. Muy fácil de llegar, un local hermoso, con varios pisos. Y de nuevo, en el Planta Baja, en lugar de... Planta Baja, sí. No, a veces usamos Planta Alta para pasar filmaciones, esas cosas. Pero en este caso va a ser todo Planta Baja. Bien. De nuevo con música, danza, la tradicional paella catalana. Va a haber una exposición sobre el modernismo también. Así que, bueno, bien. Bien, los chicos van a bailar, los medianos van a bailar, los grandes van a bailar, que es lo que quieren ellos. Y bueno, y aparte estaremos festejando nuestro... En Cataluña, el once, el día antes, es el... Se cumplen los 300 años de la invasión, que así se llama, es la verdad, de los Borbones, franceses y españoles, después de más de 10 años de guerra, y nos anexaron a España. Desde ahí. Tema delicado para vos. En esta ocasión quiero cerrar esta nota, que invites a la gente a concurrir este viernes 13, viernes 12 y sábado 13 de septiembre. Yo los voy a invitar para el día 11, que hacemos el acto y concierto de la, digamos, la pérdida de las libertades de Cataluña, pero hoy en franca recuperación. En la misma sede, ¿no? En la misma sede. Y el día 12 y 13 tenemos la noche de colectividades. ¿El once a qué hora es el acto? El once, el acto es a las 7 y media de la tarde, 19 y 30. Bien, y a partir de las 21, sábado y domingo, para la... No, perdón, viernes y sábado, noche de colectividades. Sí, señor. Ahí empezaremos después de las 21, 21 y 30, porque uno dice 21, pero con las cosas del último momento siempre... Y la gente que labura, tarda un poco en llegar. Llega, el público llega 21 y 30, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, para pasarlo en limpio, resumir. El jueves, 11, a las 19 y 30, acto... Por el tema del Día Nacional de Cataluña. Y el viernes 12 y sábado 13, 21 y 30, pasaditas, a llegar para cenar y disfrutar de la cultura catalana en la cuarta edición de Noche de Colectividades. La cuarta edición de Noche de Colectividades, que ya parece mentira, pero parece que fue ayer que empezamos. Y ya son cuatro años. Y ya somos 50. 50 colectividades participando en 40 sedes, más o menos. Claro, claro. Inclusive yo digo que en un momento hasta se pueden agregar algunas colectividades como el Centro Santiago. ¿Por qué no? No es como extranjeras como el otro encuentro. Hay que sumar. Muchas gracias. Gracias. Ángel Perilia, presidente del Centro Cataluña. Amable. Chao.